Bueno, fue sin duda una humilidad, como dijimos, con un trasfondo político. Augusto Álvarez Rodríguez está con nosotros, analista político y periodista. Augusto, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de hablar de la presidenta, que es el tema sin duda de hoy, quería preguntarte por el Congreso, porque el mensaje de Monseñor no estuvo dirigido exclusivamente al gobierno. Habló en general de una clase política. Dijo que había que, de alguna manera, quitarse esta pasión o este afán por el poder, este interés particular que él siente hay en las autoridades sin identificar. Pero yo creo que le cayó a todo mundo. Le cayó a Ejecutivo y le cayó a Congreso también. Sin duda. Vi con especial interés la humilidad de Monseñor Castillo, especialmente porque era mucho más corta que el mensaje que vimos después, pero me pareció muy pertinente a todo el sector político. Sí, dijo que no podía quedarse al margen tampoco, ¿no? A pesar de tratarse de la Iglesia y de respetar, por supuesto, el Estado laico. Ahora, ¿cómo ves de aquí en adelante la convivencia entre este Poder Ejecutivo y un Congreso que el día de hoy ha aplaudido, a pesar de que la Presidenta no tiene bancada? Dos o tres congresistas se pararon, se fueron, otros dos se pusieron de pie, pero en general sientes que, la Ministra Jania Pérez de Cuellar lo ha descartado, pero sientes que aquí hay una suerte de alianza, conveniencia mutua, que es lo que vamos a seguir presenciando en los próximos meses? Creo que es mucho llamarle alianza, pero lo que hay es una especie de pacto implícito de sobrevivencia de los dos. Los dos se dan cuenta que se necesitan para llegar al año 2026 y entonces hacen lo que tienen que hacer. Y me da la impresión que el nuevo Congreso que hay, con la nueva, bueno, el mismo Congreso, con la nueva mesa directiva, va a seguir teniendo un tipo de acuerdo con el gobierno implícito y que además no hay que olvidar que la presidencia del Congreso la tiene alguien de APP. Sí. Que me parece, en términos prácticos, es lo más cercano a la bancada que Dina Boluarte no tiene formalmente en el Congreso. Acuña. Acuña, así es. Acuña sería su respaldo, que además tiene un ministro, el Ministro de Salud. No estoy muy seguro, porque cuando lo nombraron a este Ministro de Salud, creo que Acuña no quedó muy contento. Le vi algún tipo de declaración que no le parecía tan bien. Pero en todo caso, la bancada parlamentaria de APP, me parece que de alguna manera cubre ese espacio de la bancada que no tiene la señora Dina Boluarte. Interesante, porque el señor Acuña, todo mundo ha comentado la duración, la extensión del mensaje, la cantidad de cifras y de millones que se escuchaban y que por momentos esto resultaba tedioso. Quizá el único que ha dicho que fue un mensaje concreto ha sido César Acuña, fíjate. Es verdad. Bueno, de repente lo que había era cifras y propuestas concretas. De repente hay un hospital para la libertad y cosas como esas, entonces le parece concreto. Pero sí, sobre la extensión, pues muy largo. Pero tengo la sospecha, Mávila, que los únicos locos que vemos completo el mensaje somos los periodistas. Porque si tú comparas los ratings de lo que son los mensajes con el desfile de mañana, la gente prefiere los tanques, los perritos, ahí está toda la emoción de la gente. Y el mensaje es un tema que hay que transmitirlo y todo, pero yo sospecho que poca gente se ha comido las tres horas. Si a ti te dicen cuando buscas una película, no voy a ver una película en Netflix, en Amazon, y dice, es a tres horas, ay caray, no habrá una más cortita. Ya una película. Pero un mensaje presidencial de tres horas y diez minutos es como demasiado, ¿no? Ahora, hay algunos hitos que destacar. Sin duda. Por ejemplo, el perdón, ¿fue suficiente? Creo que es un paso importante. En la dirección correcta es un perdón en el mensaje presidencial. Y tan importante como el perdón, creo que es la declaración de que se somete al Ministerio Público, lo cual es lo que tiene que hacer. Pero más importante es que va a allanarse a las recomendaciones de la CDH. Que le han criticado desde el Congreso. Tanto que el fujimorismo sale y dice que lo que no nos ha gustado es esa parte. Ahí no nos podemos allanar a esa guaría de caviares y todo, que es como lo suelen tildar. Entonces, creo que es un buen paso. El recuento, por ejemplo, refiriéndose a la desgracia que supuso el gobierno de Castillo, siendo ella la vicepresidenta de Castillo, de repente esa parte se pudo obviar. Porque, a ver, es algo que claramente uno le puede cuestionar. Pero, señora, usted estaba ahí. Claro. ¿No? Cuando se destruyó la inversión, cuando se hizo todo lo que usted está reclamando. El manual político siempre te dice, échale la culpa a la anterior. En cualquier lugar. En el manejo de una empresa, lo que sea. En este caso particular. En este caso, creo que estaba bien lo que hacía Dina Boluarte de decir, estamos sufriendo lo que hizo el señor Castillo. Lo que le faltó fue un poquito de alguna cintura de decir, este, y claro, yo fui parte de eso, pero yo planteaba mis críticas por lealtad, pero nada. Entonces, parece que hablara del gobierno de Pedro Castillo como si hablara del gobierno de Taiwán, de Singapur, con una distancia enorme en la cual ella se sentaba junto al señor Juan Silva cuando ya salían las denuncias de corrupción, cuando se sentaba junto a los ministros, cuando había todo este nepotismo y todo este desbarajuste que había en el país. Entonces, algún tipo de comentario. Entonces, queda muy mal cuando ella dice, este, yo aparecí de repente el 7 de diciembre. No, pues señora, usted estuvo acá desde el 28 de julio. Y estuvo además en los gabinetes descentralizados, recorriendo el país, al lado de Aníbal Torres, etc. Cantaba, este, y competía con Betsy Chávez ahí. Totalmente, no le temamos el debate de la bicameralidad. Los mensajes hacia el Congreso han sido ramas de olivo, todos. Vamos todito. Ahora, el mensaje tiene un tono que lo que busca es conciliar en todo sentido. Cuando habla de las muertes al comienzo de año, habla de un proceso que quiere firmar algún pacto de reconciliación. Habla también de usar al acuerdo nacional, que está como ahí medio oculto ahora, pero que quiere revivirlo y está muy bien. Habla, por ejemplo, quiere aumentar el sueldo mínimo, pero eso lo va a ver el Consejo Nacional del Trabajo. Entonces, lo que, y luego dice, y hay una reforma cotizional, es que hay que ver la bicameralidad, distrito uninominal, y eso lo verá en el Congreso. Entonces, lo que creo que hay un mensaje es decir, vamos a dialogar, vamos a conversar, acabó el tiempo de la guerra, ahora comienza el tiempo de la paz. Creo que es lo que quiere decir. ¿Cuál calificación le pondrías a este mensaje de 0 a 20? Ay, 13. 13. 12. ¿La pruebas? No, no lo veo, no lo veo jalado. La verdad que... Ok, ok. ¿Y sabes qué pasa? Es que, buena pregunta, porque calificar un discurso depende desde qué punto de vista lo ves. Si es lo que uno quisiera escuchar, uno le pone una nota. Creo que lo que hay es una estrategia en este mensaje, y lo que está diciendo, me parece lo más importante del mensaje es, yo me quedo. No hay adelanto electoral, que es lo que ellos quieren. Entonces, lo que ha quedado implícito es, acá tienen un montón de medidas para tres años. Este, no nos vamos, vamos a quedar. Y vamos a quedarnos conversando, dialogando, y entonces sueltan un montón de propuestas y medidas, pero el mensaje claro ahí es, nos quedamos. El señor Anderson, el congresista Anderson, criticaba la cantidad de millones que se han mencionado y dice, no sé cómo se va a financiar todo eso. Bueno, la ministra Pérez de Cuellar acaba de decir que, en algunos casos, los proyectos han sido trabajados con el apoyo de la banca multilateral. Eso cabe. Finalmente, es un detalle, los presidentes usualmente suelen hacer este tipo de ofrecimientos en 28 de julio. De ahí a que lo cumplan, vamos a ver. Cuando haces esas analizas y análisis del discurso, y son con palabritas las que más he escuchado, ¿cuál es la palabra que más sobresale? Millones. Millones, 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 ¿no? Millones. Lluvia de millones, es lo que acá se ofrece. Ahora, pero son planes, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a mí me parece que es interesante porque se ve que es un mensaje que está agarrado en que cada ministerio manda su lista y lo han juntado. Entonces, veo cosas interesantes. Lo que a este mensaje le falta es una estrategia, una armonía de cómo empaquetas. Tú puedes tener en tu programa un reportaje acá a acá, pero eso requiere también un armonizarlo en algo que quieres transmitir. A esto le falta un sentido de norte, de dónde vamos, y que el único mensaje que creo entender de dónde vamos es durar. Vamos a llegar hasta el 2026. ¿Debe hacer cambios en el gabinete? ¿Hubiera sido bueno tener una suerte de, a ver, de, qué sé yo, de frescor, oxigenación en el gabinete? Podría ser, pero mira, es un gabinete con altibajos. Tiene el ministro de Salud, que uno dice, uy, ¿por qué trajiste a esa persona? Tiene hasta la señora Jania Pérez de Cuellar, que es una excelente ministra. Tienes otros ministros como Juan Carlos Matius. Tienes una, en la parte de Contreras, en el MEF, es un buen, buen ministro. Y lo que creo que hay también es que Otárola demuestra con este mensaje, que es el mensaje que Otárola ha preparado. Que acá hay alguien que maneja las cosas con estrategia. Uno puede estar en contra, a favor de lo que dicen, pero hay un premier que está manejando esto, diciendo cómo combino con el Congreso. ¿Qué le doy al Congreso? Por ejemplo, uno dice, es muy largo, hay omisiones que no están en el discurso. No habló nada de SUNEDU ni nada de educación superior. ¿Por qué? Pero habló de meritocracia en la educación y que no deberíamos retroceder sobre lo avanzado. Yo decía, bueno, retroceder, pero ya retrocedí. Pero no te metes con el tema de SUNEDU porque estás hablando de lo que le interesa el negocio de tus socios políticos. De lo que tienen que aprobarte, del señor Luna Galvez en el Congreso. Entonces, hay omisiones importantes y es un mensaje que lo que creo que quiere transmitir es, no hagamos más ruido, vamos a deslogar, vamos a durar, todos metamos el hombro y va en esa dirección. Entonces, creo que cuando me dices evaluar un mensaje, hay que evaluarlo desde el punto de vista de qué es lo que el gobierno quiere. Y el gobierno lo que quiere es dar la sensación de que hay una estabilidad en el país, que estamos pensando en políticas públicas y ya no en trompeaderas, donde dice el tema de la muerte vamos a verlo en el Ministerio Público y verlo en la CIDH y va lanzando señales. Y el aumento de sueldos, vamos a la Comisión Nacional del Trabajo, es comencemos a tener más normalidad en el país. Y entonces, ese es el objetivo del gobierno, que va en contraposición de 80% del país que quiere adelanto electoral. Pero tampoco lo quiere con tanta convicción, con tanta fuerza, sino dicen, ¿quieres adelanto? Sí, sí quiero. Pero no estoy como apurado con el tema. Eso encaja en esa... Es más, un descontento con lo que hay ahora. Es decir, quiero que cambie esto, quiero que se acabe esto de una vez. Y esto es todo. Y esto es todo. Gobierno, Congreso, es todo esto. De acuerdo. Augusto, gracias por haber estado con nosotros, por haber tomado un tiempo de tu 28 para venir a comentar con nosotros el mensaje. Y bueno, vamos a ver cómo desarrolla y cómo finalmente se hacen las precisiones de los grandes anuncios que ha hecho la presidenta. En los próximos días escucharemos seguramente a los ministros. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el congresista Flavio Cruz.